En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, de la Ibero Puebla, realizamos un balance del derecho de acceso a la justicia a partir del análisis de contexto de vulneraciones en la región y la documentación de casos. Entre las principales omisiones, observamos que la investigación de feminicidios en Puebla se relaciona con la falta de una planeación integral y coherente de la investigación, que implica una ruta para conocer la verdad de los hechos y que garantice en su momento justicia. Por otro lado, observamos la falta de perspectiva de género de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del Poder Judicial del Estado, al investigar y juzgar mujeres que, tras defender su vida o las de sus hijos, frente a un agresor, éste ha resultado herido o muerto. En algunos casos, las mujeres privadas de la libertad, señaladas de cometer homicidio, tenían una relación sumergida en un continuum de violencia y en un contexto desigual para las mujeres. Respecto a la desaparición de personas de los casos documentados, se ha identificado una falta de construcción de enfoques diferenciados al realizar las acciones de investigación, así como una escasa claridad en las líneas de investigación conforme a las particularidades del contexto de la desaparición. Asimismo, no se toma en cuenta las especificaciones culturales conforme a la pertenencia de las víctimas a un pueblo original. Por ello, recomendamos a las autoridades tomar en cuenta los estándares internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género para investigar con debida diligencia a partir de un plan de investigación garantizando el derecho de las víctimas indirectas a la información y participación en el proceso. Al mismo tiempo, a integrar con especial atención el enfoque diferenciado al proceso de investigación de la desaparición de personas atendiendo las particularidades de los casos. Gracias. Gracias. Gracias.